¡Suscríbete al canal! Zanahoria todo ¿Qué te crees? ¿Por qué tienes que estarme tocando? ¿Qué te pasa? Mira flaca, te voy a ir al grano Está guapísima, está bellísima Yo quiero estar contigo de una mariluna ¿De qué estás hablando? Oye, a ver, a ver, a ver Que te quede muy claro Que no por el hecho de que yo consuma Ni que pase en la calle significa que soy una regalada Ubícate, pedazo de estúpido Mira, un flosillo Te digo algo Yo tengo un producto que te va a agradar 100% pura pepa Ay, seguramente eres como otro ¿A mí qué me confirma que tú me estás diciendo la verdad? Ya muchísimos me han ofrecido maravillas En la final no me dan nada Claro y conciso Como la toja de la gripe Cuando te da la gripe te viene la toja Así vendrá el producto No, 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 ¿sabes qué? Ya lárgate de aquí Ya me tienes cansada con tus estupideces Ey, mi flaca No te calores, pues, mi reino, ¿sí? Tranquilo Esto es con odor para el mal olor Y con tachuela para que no te duela Uy, déjame decirte que la fiesta anoche estaba bacanísima, loco Claro, tal ¿Por qué te la perdiste? ¿Por qué no? Uy, oye, mira, mira, mira Es en el sopita Uy, pero ¿qué hace con esa chica? No sé Oye, si esa chica es una pobre consumidora, nada más Mira, tranquila, tranquila Que yo con este producto que te voy a dar Te voy a hacer elevar como nunca Te voy a sacar la mejor versión de ti Te digo algo Usted no me entrega nada Hasta que yo no le dé De la que yo consumo ¿Sí? Pero Entonces es verdad lo que me estás ofreciendo Mira, ¿sabes qué? Hagamos algo, ¿ya? Hacemos lo que tú me dices Primero me lo entregas Yo lo consumo y Y después hacemos lo que tú quieras, ¿sí? Juega el pollo Ok, pero ¿y dónde está? Tranquila, mi flaca No me monte la de la desesperada Yo lo arreglo con una llamada ¿Qué hay, mi cara de bandido? Habla, habla, cara de bandido ¿Cómo es la cosa? Ya sabes Mire Tráigame el producto Claro, cara de bandido Yo tú sabes que yo soy posi Mira, aquí en la mano ya tengo el producto Solamente para coger mi nave Y estar ya como un rayo Vuelese para acá En tapa dura Y bien empacado Tranquilo, ñaño Tranquilo O sea que yo soy posi por ese lado Eso sí Pila con los pacos Pila Cuidado una cosa Correcto Copiado Cuervo águila Tigre con hambre Ya, ya, ya Ok, ya voy Listo mi flaca ¿Sí ve? ¿Sabes qué? Esto es entrega inmediata Sí, pero ¿y qué hacemos? Vamos rápido, ¿verdad? Que las necesito Tranquila mi flaca No te mato a los lores No te mato a los lones Londres ¿Qué hacemos? Esperemos aquí Esperemos aquí Solamente mira No puede ser hoy Estoy caminando Para adelante siempre Venga Que le voy a entregar Oiga, don Sopita ¿Pero qué está haciendo usted? ¿Cómo es que lo viste? Don Sopita Care bandido para ti Oiga, pero Ha habido mi flaco Todo bien Oiga, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo va a andar con esta mujer usted? ¿Usted no sabe quién es ella? Es solamente una consumidora más Que anda por aquí rondando en las calles Nada más No vale la pena que usted esté con ella ¿Qué te pasa a ti, pedazos? Tú no me conoces para que estés hablando así de mí Claro que te conocemos Nosotros andamos en fiesta toda la noche Y te vemos construyendo aquí en el parque ¿Y eso qué les importa? Es mi vida Mire Sopita, por favor Vayan a hacer sus cosas, pedazo de vago Yo le digo que... Care bandido ¿Cómo así, care bandido? Pero bueno, care bandido Escúcheme Yo solamente le estoy advirtiendo nada más Con esta mujer No va a lograr nada usted Solamente se va a aprovechar de su dinero Y también lo va a llevar al mismo mundo En que ella está Ya, todo tranqui, ¿sí? Yo escudo a mis amistades Escúcheme Todo Belén Después no nos vas a decir Cuando te arrepientas Ya cumplieron Está muy mal ese man Mejor vamos ¿En qué vuelta andará con esa chica? Pero bueno Nosotros ya le advertimos Ya lo que llega a pasar con él No es interés Vámonos aquí, vamos a ver Tranquila No me comas ansia Ay, pero ¿y dónde está? Ya la necesito Tranquila, mi flaquita Que el producto llega Porque llega Está certificado Hablando del rey de Roma El gitano que se asoma Ahí viene mi pana Venga Venga ¿Qué pasa, mi yunta? Habla, mi pana ¿Todo bien? Todo Belén ¿Qué? ¿Me trajo el producto? Larinete Dijo ramillete Pero por lo menos Págame la trazada Claro, mijo Estoy creíte Pero despacito Oye, el pollo Te me estás quedando demasiado En las últimas entregas Ya, ahora sí Tome Y que la aproveche Tranquila Blaquita Tranquila Que este producto De la mejor calidad Te eleva Y te eleva Peor que los aviones Vas rumbo a las nubes Vas a volar Pero maravillosamente Bacanísima, brother Tranquila, toma Te llevo una Todo Belén Ahí le caigo por el barrio Está lindo ¿Sí? Lo prometido Yo sé todo Paquete Con eso tengo como Para todo en un mes Yo creo que no te la vas a terminar En un mes ¿Qué onda, sí? ¿Qué chiste es esto? Es una biblia Es la que yo consumo Sí La que lo salvó a él Y la que te va a salvar a ti Esa es la poderosa La que sacó la mejor versión de mí Esta Tienes para consumirla A cada instante A cada hora No hay momento Del día en que no la puedas consumir Me has engañado Solamente me trajiste aquí Para nada Esto no era lo que yo esperaba Es un pobre mentiroso Yo no le pedí eso Yo estoy esperando otra cosa Algo que de verdad pueda consumir ¿Tú crees que no te estoy dando lo mejor? Lo que te eleva Lo que te da la mejor versión de ti Lo que te hace verdaderamente ser poderoso Esto ha sido una pérdida de tiempo No Hoy día el señor llegó a tu vida Este producto tú lo necesitas en tu vida Mira No es un barco Ni una boya Pero puedes salvarte Cuando estás en mar abierto No es puerto Pero es un lugar seguro donde llegar No es luz Pero te ilumina Mira Y sin ser alimento Te sacia Tal vez tienes razón Mi vida está muy mal Y Yo necesito salir de esto Tal vez Es verdad Y lo que tú consumes Te cambió Y podría hacerlo conmigo también Pero ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué necesito? Mira Verdaderamente Esto es lo mejor que ha llegado Mi vida Mira Pero ya Ya Dejemos de tantas palabras Escúchame Voy a llevarte Donde está la persona Que me la probé Y me la probé De una manera Pero Sin igual Vamos No te vas a arrepentir Por favor Acérquese Mi hermano Dennis Mucho gusto Dios le bendiga Pastor Daniel Andrade Para servirle Mucho gusto Veo que Has venido Porque necesitas La palabra de Dios ¿Verdad? Sí Mira Este libro Es la fuente De agua De vida eterna Este libro Nos muestra El camino Para llegar A la salvación A través de estas palabras Muchos alrededor del mundo Han sido salvados De ser personas vacías Frustradas Tristes Ahora son personas llenas de gozo De paz De esperanza ¿Quieres tú probar De esta fuente? Tiene Tienes razón Pastor Lo que yo necesito Es eso Mi vida está vacía Está descarrilada No sé Qué camino tomar Yo creo que ahora Lo único que necesito Y realmente quiero Es dar la palabra Y ser salvada Qué buena noticia Mira Bienaventurados aquellos Que reconocen Su necesidad de Dios Y veo que Tu corazón Está sediento Aquel que tenga sed Venga y beba Aquel que tenga hambre Venga y coma De este libro de vida Que es gratuito La Biblia dice En Juan 14.6 Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Solo en Jesucristo Se encuentra la vida eterna Él murió en la cruz Y resucitó al tercer día Para salvar tu alma Y a través de esa sangre preciosa Que derramó en la cruz del Calvario Puedes salvarte Solamente pon tu fe en Jesucristo Y recibelo en tu corazón Como Señor y Salvador Y tu vida va a cambiar para siempre Si quiero recibir a Jesús Como mi Salvador Pero ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira Simplemente vamos a hacer Una sencilla oración Pero con todo tu corazón Repite después de mí Señor Jesús Señor Jesús En esta hora En esta hora Te recibo en mi corazón Te recibo en mi corazón Como mi Señor y mi Salvador Como mi Señor y mi Salvador Yo creo que tu muriste Yo creo que tu Y resucitaste al tercer día Y resucitaste al tercer día Para darme la vida eterna Para darme la vida eterna Me arrepiento de todos mis pecados Me arrepiento de todos mis pecados Límpiame con tu sangre Límpiame con tu sangre Límpiame con tu sangre Salva mi alma Señor Salva mi alma Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén, amén Amén, amén Bienvenida a la familia de Dios Muchísimas gracias Mira, no te vamos a dejar sola De ahora en adelante Somos tus hermanos en la fe Somos como una familia Y mira Esto es tuyo Léelo todos los días de tu vida Ven a la iglesia con nosotros Nosotros Congregamos en un lugar Pero también Venimos a la calle A compartir el evangelio Con la gente que necesita ¿Sí o no Sopita? Sí Ahora estás con el patrón Con el dueño de toda la creación Que Dios te bendiga Muchísimas gracias Dios te bendiga mi hermano Amén Una alma más A seguir victoriando Vamos por más Vamos por más Venid a mí todos los que estéis Trabajados y cargados Que yo les haré descansar Jesús nos hace una invitación A ser parte de su reino No importa la condición de pecado En la que nos encontremos No endurezcamos nuestro corazón A la palabra Arrepintámonos Y recibamos a Jesús Como nuestro salvador Porque Él nos ama Bendiciones para todos Que Dios te bendiga mi hermano Que Dios te bendiga mi hermano